Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que es buena es tu tacto en tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco en mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratata Ahora voy a darte Toda noche ella me desea Tú tío y yo lo hago donde sea Y se muere Tú que quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah Debe bien para el mundo Fue todo Fue todo Yeah El Bacano de XK La música del futuro Yala Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que es buena es tu taca Tu bum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando yo te choco mami Tum 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 Si lo hacemos en mi carro O hace bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte el lume La vaina loca